Afganistán, Libia, Siria, el programa nuclear iraní y, sobre todo, Ucrania. Son los asuntos sobre la mesa de la cumbre virtual que celebran hoy Joe Biden y Vladimir Putin, de la que el mundo está pendiente. Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y en tan solo tres minutos te cuento las noticias más importantes del panorama internacional. GMT, un podcast de la agencia EFE. Biden y Putin no hablan desde el verano y desde entonces la tensión ha aumentado, sobre todo en torno a Ucrania. La situación está así. Estados Unidos acusa Moscú de prepararse para una invasión del país vecino al concentrar, dice, hasta 175.000 tropas en la frontera. Ucrania aspira a integrarse en la OTAN como defensa ante esa amenaza del Kremlin, que se anexionó en 2014 en la península de Crimea y apoya abiertamente a las repúblicas prorrusas separatistas de Donetsk y Lugansk. Putin, por su parte, teme el despliegue de armamento occidental en territorio ucraniano, tan cerca, dice, de Rusia. Parece difícil la solución, pero el Pentágono asegura que el conflicto no es inevitable. Pero, por si acaso, el portavoz de defensa garantizaba que Kiev dispondrá de los recursos necesarios para defenderse. A partir de hoy, los viajeros que lleguen al Reino Unido tendrán que haber pasado un test previo a su vuelo y otra prueba PCR a los dos días de su llegada. Medida que llega demasiado tarde, según algunos expertos, porque el país tiene ya transmisión comunitaria de la variante Omicron. Y adelantarse es lo que pretende el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que impondrá la vacuna a los trabajadores del sector privado. Omicron y ya el mayor contacto social en Navidad son riesgos a los que hay que anticiparse, ha dicho, mientras Francia ha decidido cerrar discotecas durante un mes porque el virus circula mucho entre los jóvenes y el objetivo, tras registrar picos de 50.000 infecciones diarias, es salvar la Navidad. El mismo que en Italia, donde los no vacunados tienen imposible disfrutar del ocio y la cultura. Es necesario el pasaporte COVID incluso para subir a un autobús. Las restricciones se multiplican, pero siguen también las protestas por todas estas medidas. Es el sonido del centro de Viena ayer domingo donde centenares de personas protestaban durante la toma de posesión de Karnehammer, el nuevo canciller federal de Austria, el tercero en los últimos tres meses de sucesivas crisis de gobierno. En la vecina Alemania, el nuevo canciller Olaf Scholz tomará posesión mañana. Hoy firma el pacto de gobierno con los que serán sus socios, el FDP y los verdes. El papa ha defendido al obispo de París, Michel Opetit, del que aceptó su renuncia hace unos días por haber mantenido una relación impropia con su secretaria. El pontífice aseguró que no se sabe bien de qué le acusan y aunque admitió que hubo masajes y caricias... Este pecado no es el más grave porque el pecado de la carne no son los más graves, dijo Francisco en el avión de vuelta al Vaticano de su viaje a Chipre y Grecia. Y hasta saldía, no olvides suscribirte a este podcast.